Que mala suerte Quisiera ser como el aire Quisiera ser como el aire El baño estaba ya tu venidita Que lo tocara El baño estaba ya tu venidita Quisiera ser como el aire Quisiera ser como el aire Y ya está listo. 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 Ambuli. ¡Gracias! 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 Hola! ¡Es que ponen esta mesa porque mira! ¡Están viendo los otros de una mesa! es que no voy a ir una muchacha por ahí es verdad oye yo no es 8 amigos 8 la llama que estaba esperando la llama tirado la llama que estaba yo no sé que tengo que hacer el mundo fue un mundo como que es verdad y La emoción me entregó, no me quiero siquiera este año. La emoción me entregó, no me quiero siquiera este año. La emoción me entregó, no me quiero siquiera este año. Solo sin hielo. Y un vaso con hielo. Dos vasos de hielo. La emoción me entregó, no me quiero siquiera este año. Y si yo quiero volver, si se marchó para siempre. Este es el aplauso. Comprá el lave en cola, cuando cuento. Comprá el lave con cervello. ¿Cuál es el aplauso? Comprá el lave con cervello, ok. No, no, no... ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ay, qué trabajo me cuesta, es quererte como te quiero, por tu amor me duele, el corazón Ay, qué trabajo me cuesta, es quererte como te quiero, por tu amor me duele, el corazón Ay, qué trabajo me cuesta, es quererte como te quiero, por tu amor me duele, el corazón Ay, qué trabajo me cuesta, es quererte como te quiero, por tu amor me duele, el corazón Ay, qué trabajo me cuesta, es quererte como te quiero, por tu amor me duele, el corazón Ay, qué trabajo me cuesta, es quererte como te quiero, por tu amor me duele, el corazón Olé Ay, qué trabajo me cuesta, es quererte como te quiero, por tu amor me duele, el corazón Ay, qué trabajo me cuesta, es quererte como te quiero, por tu amor me duele, el corazón Ay, qué trabajo me cuesta, es quererte como te quiero, por tu amor me duele, el corazón Ay, qué trabajo me cuesta, es quererte como te quiero, por tu amor me duele, el corazón Ay, qué trabajo me cuesta, es quererte como te quiero, por tu amor me duele, el corazón Ay, qué trabajo me cuesta, es quererte como te quiero, por tu amor me duele, el corazón ¡Gracias! 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 ¡Cuándo se va por la calle! Cuando te vas por la calle Tú no me hagas en la cama Cuando te miras los ojos Tú no me miras con tristeza Yo sé lo que a ti te va Lleva a los mundos por tu piel Yo sé lo que pensará Yo sé lo que pensará Yo sé lo que pensará Los locos en el manicomio Y solo piensan la muerte Yo sé lo que pensará Yo sé lo que pensará Yo sé lo que pensará No juren a mí, que eres tan mientras viviéramos Pasará lo que pasará, aunque nunca nos te diera No juren a mí, huyéndome por tu amor y yo no lo he conseguido Y a la busca con dinero, no te llamo un apoyo Y a la busca con dinero, no te llamo un apoyo Y a la busca con dinero, no te llamo un apoyo Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video!